¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Claudio, ¿qué tal? ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso, Claudio! ¿Te molestan las luces del público? ¡No, no jura! ¡Haciendo veces público! Entonces, ahí... Así no te inhibís y... Muchos amigos. Muchos amigos hoy en la noche, sí, sí. Que se aproximaría de amigos. Acá es un buen lugar como para juntarnos. No, no. Ya tienen la entrada para ir al teatro el próximo... Y acá tenemos algo. El sábado 25 de agosto. El Teatro Inmaculada, Concepción. Ahí en la calle Humahuaca, 36.50 de Capital Federal. ¿Sí o no? ¡Sí! Bien, ahí está. Bueno, Claudio y todo. ¿Cuántos años tenés? No, no, no. No, 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 no. Este es de rigor, porque acá nos marca una pauta de decir, bueno... ¿De la vieja es gripe? ¿O no? ¿Eh? ¿Estamos...? Si, te crees, pero no... ¡Venga ahí! ¡Hacen vueltas! Bueno... ¿Estamos bien? ¿No? Ok. Bueno, vamos con Claudio. Y a ver, vamos a escuchar lo que nos viene esta noche a decir. Vamos a hacer un par de go. Bien, un par de go. Ya, perfecto. ¡Ahí está! Bueno. ¡Grandes aplausos, Claudio! ¡Pero no! ¡Ciencias! ¡Felizan! 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 Se da el retiro, ¿eh? ¡Felizan! ¡Felizan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!